Han aumentado las consultas por enfermedades estomacales y derivados debido a las altas temperaturas que se han presentado del municipio. Sobre estos temas de las consultas en este hospital, abundó el administrador Carlos Angulo López. Bueno, las consultas sí, algunas se han incrementado precisamente por cuestiones estomacales, ya que hay mucho calor aquí en la isla de Cozumel y por lo mismo se han incrementado, no considerablemente, pero sí en algún número. Sí, claro que sí, tenemos el personal suficiente, han estado trabajando, cada quien cubre su turno. En caso de que tengamos urgencias, la demás gente se mete a apoyar, pero estamos ahorita bien, no hay ningún problema con la atención a los pacientes. Sí te puedo comentar que se han incrementado un poco los accidentes, desafortunadamente la mayoría que viene por alcoholismo y en motocicleta. No, siguen siendo las mismas, somos una institución pública, los costos no son para generar ingresos, simple y sencillamente son para la atención que requiere alguna persona. Estamos, afortunadamente, tenemos suministros suficientes, incluso tenemos un stock, ya que el señor gobernador, Carlos Joaquín, ha estado muy pendiente a través de la Secretaría de Salud, con respecto de tener insumos suficientes, incluso en el almacén general en la ciudad de Chetumal, tenemos otro stock, todas las unidades de salud del Estado, tenemos un stock allá por cualquier contingencia hidrometeorológica. De igual manera, dijo que no hay hasta el momento un desabasto de medicinas, ya que el gobierno del Estado se ha mantenido al tanto de este tema en el área de salud. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.